Felicitar al decano Peter Yamakawa, al director del MBA, ayer tuvimos a dos distinguidos colegas de la Universidad de AFIT de Colombia. La profesora María Alejandra de dos colegas, el profesor Armando Borda de San de Perú y al profesor Michelle Hermans del IAE de Argentina. Le quiero agradecer también a todos los miembros de la sector empresarial que están asistiendo a este evento virtual y por qué creo que es importante la realización de este encuentro. Creo que es de relevancia por los temas que se van a tratar, que son muy importantes por su impacto en el sector empresarial y por ende en la economía de nuestros países, en especial en el tema de la reactivación de la situación que estamos viviendo. Porque también se requiere dar una respuesta de parte de las instituciones que están al lado de la oferta en esta situación crítica. Porque se requiere que las empresas se adapten a la forma de ofrecer o proveer los servicios que damos a la comunidad en general. Los temas que han sido mencionados por nuestro moderador que se van a tratar son de importancia y creo que todos nosotros vamos a aprovechar de la experiencia de los colegas y sobre todo la oportunidad de replicar, de adaptar estas experiencias a nuestras instituciones. Como los cambios culturales y de consumo, la reputación afectan el posicionamiento de las instituciones. Generalmente decimos que la reacción de los consumidores o clientes se ven afectadas principalmente por la percepción más que la realidad. El tema de la gestión, del emprendimiento, de la innovación, la tecnología, la cooperación o colaboración entre las instituciones pues nos hace más competitivos y por lo tanto nos fortalece. Vamos a escuchar con atención a distinguidos expositores, invitados, seguro que nos ayudará a enfrentar el reto que constituye el cambio. Y cómo enfrentar esta crisis o entorno que estamos viviendo o padeciendo. Para terminar, les reitero nuestro reconocimiento a los expositores, a ustedes por participar y aprovecho para asegurarles que seguiremos contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad en nuestro quehacer. Muchas gracias. Y queremos agradecer a nuestro rector por sus palabras de bienvenida para este segundo día y tengo el gusto de presentar al profesor Armando Borda. El profesor Armando Borda es profesor de la casa de ESAM. Él tiene su doctorado en Business Administración International University. Su área de interés se enfoca en el proceso de internacionalización de las empresas latinoamericanas y en explorar el rol que juega la afiliación a grupos empresariales y el con los resultados estratégicos como la reputación, la sobrevivencia y la performance financiera. El profesor Borda va a tener a su cargo la exposición titulada Libertad de Acción Gerencial y Gestión Reputacional en tiempos de crisis. Les recuerdo a los asistentes que vamos a seguir la misma dinámica del día de ayer. Los expositores van a tener 30 minutos para su presentación y después vamos a tener unos 10 minutos, se va a habilitar el chat para sus preguntas. Muchas gracias. Profesor Borda, lo dejamos a cargo de la presentación. Muchas gracias, Osvaldo. Primero que nada, agradecer a ESAM y agradecer a Evilac por organizar este evento y por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de la investigación realizada, pero sobre todo en un contexto de acción. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener acción. Sin embargo, el campo de acción no necesariamente está fijado por un libre albedrío. Hay ciertas expectativas que quizás nosotros deberíamos de cumplir o que deberíamos tratar de responder para poder tener una posibilidad de encontrar un espacio de competencia en el mediano y largo plazo. Ahorita, como ustedes bien saben, estamos en un momento de reacción y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Al comienzo vamos a ver un tema de reacción y el tema de reacción siempre va por costos, por márgenes, cómo me hago eficiente, más eficiente, con muy pocos recursos. Y eso está bien como reacción. ¿Qué cosa debemos esperar sobre lo que viene? ¿Cómo tenemos que afrontar o cómo es que deberíamos afrontar lo que viene? Y sobre eso es un poquito la presentación del día de hoy. Quería agradecer la presencia de todas las personas que están en esta sala, en particular a los egresados de San, a los estudiantes de San y a todas aquellas personas que están en el frente de ataque contra este virus y en zonas particularmente sensibles, como en Iquitos, como en Piura, como en Lambayeque. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por todo el esfuerzo que le están poniendo para afrontar esta situación y sacar el país adelante. Quería empezar con una frase, y esta frase es de un poeta norteamericano que dice, you cannot swim for new horizons until you have courage to lose sight of the shore. No puedes nadar hacia nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla. ¿Y cuál es la orilla que nosotros vemos? ¿Cuál es la orilla que nosotros miramos? Si vemos por el lado de salud, a pesar de todos los esfuerzos, acá no, este no es el foro para en ninguno de los casos criticar lo que se está haciendo, se reconoce un esfuerzo brutal para tratar de enfrentar la pandemia en distintos frentes, pero los indicadores, este indicador de John Hopkins, nos pone por encima de Italia en números de casos. Cuando comenzamos y comenzamos a ver, claro, muertes reconocidas de manera formal por el Estado peruano, son 7.257 personas fallecidas por el COVID el día de ayer. Cuando comenzamos a mirar el exceso de muertes durante la pandemia, ocupamos el primer puesto. Tenemos 12.000, más de 12.000, casi 13.000 personas que han fallecido por exceso contra el nivel histórico y eso nos pone en una situación de desesperanza. Lo que estamos haciendo no está alcanzando. Estamos poniendo esfuerzo, nos estamos quedando, estamos más de 90 días en casa para controlar la pandemia y la orilla que miramos es no está funcionando. Miramos otra orilla y qué cosa está pasando en la economía y entonces cómo respondemos ante este problema, cómo si la parte de salud es fundamental no está funcionando, al menos la parte económica está manejada y si comenzamos a ver noticias del año pasado, expectativas de crecimiento en 4, 5 por ciento para este año, con finanzas públicas ordenadas, comenzaríamos a pensar que este el país podría responder de una mejor manera y lo que vemos es que esta es información del diario del comercio, este tomada del Banco Mundial, el país se espera que va a crecer o va a decrecer un 12 por ciento con relación al año anterior. Ese es un estimado que claro generó mucha noticia y ustedes ya lo han visto y lo que es peor es que, claro, ya hablamos de rangos, rangos que van desde el 14 al 17 o al 20 por ciento de crecimiento este año, el ex ministro de economía Torn, a través de Torn y Asociados, agarra y pronostica un decrecimiento para este año de 17 por ciento, la ministra de economía mencionó hace unos días que el decrecimiento de abril de este año con respecto al año pasado fue menos 40 por ciento y hace menos, más de 20 años que no teníamos un downgrade en el riesgo país. Bueno, eso sucedió el 3 de junio, hemos recibido el primer downgrade en 20 años y entonces, claro, estamos, la orilla que miramos es una orilla, es un aluvión que nos está viniendo y nos está cayendo y que genera incertidumbre, genera pánico y genera sensación de ahogo constante, ¿no? Y claro, nosotros podríamos agarrar y comenzar a criticar al empresario, ¿no? El empresario y el gerente que toma decisión está afrontando esto de una manera no adecuada, pero antes de mirar al empresario, yo quiero que se pongan unos meses atrás, que parecen siglos atrás, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, el primer caso del COVID fue el 6 de marzo y la primera, la primera cuarentena empieza el 16 de marzo. Pónganse en esa situación por unos momentos, un poquito de historia reciente, ¿no? No sé si esta foto les resuena, no sé si este, si esta imagen de pánico personal les resuena. Nosotros, en general, fuimos de una manera desesperada a tratar de afrontar una situación que se percibía como muy incierta y muy peligrosa. ¿Y qué cosa podría estar explicando? Cuando nosotros analizamos el comportamiento del consumidor, normalmente hay tres niveles de comportamiento, ¿no? Un comportamiento que tiene, tiende a ser muy reactivo inicialmente a una situación de crisis, muy reactivo, y después comenzar a evolucionar a etapas de resistencia y adaptación. Pero esa reacción ante la incertidumbre tiende a ser instintivo y de supervivencia. No sabes qué te va a venir, no sabes qué vas a tener al frente. Y entonces comienzas a adoptar un comportamiento de manada. Oye, se está acabando. Estamos vaciando todas las, todas las góndolas de todos los supermercados. No hay escasez. Y eso comienza a multiplicar, no solamente a nivel individual, a nivel de manada, a nivel de sociedad. No solamente en Perú, en todas partes donde ha estado el, el, donde ha llegado el COVID, la gente ha reaccionado así. Incertidumbre y un proceso instintivo y de supervivencia. De hecho, se estima que el consumo durante ese periodo llegó a ser 845% superior al gasto normal en hogares. Pánico. Terror. Tengo que afrontar esto de una manera, este, agresiva. Y esto, ¿qué tiene que ver con las empresas? ¿Qué tiene que ver con las empresas? A las empresas se les exige un comportamiento socialmente responsable. ¿Pero qué ven? ¿Qué ve el empresario? El empresario ve la misma ola. El empresario ve lo mismo. El gerente, el tomador de decisión ve lo mismo. ¿Cómo se expresa? Se expresa, oye, no puedes operar. No puedes operar y, ¿por qué? Porque estás en cuarentena, solo algunos sectores operan. Las compras, después de este pico, las compras se comienzan a reducir. Reducción drástica del ingreso operativo, rotura de la cadena de abastecimiento no hay, porque nadie produce o porque muy pocos producen. Y entonces, lo que te era muy fácil conseguir, no lo consigues y no puedes producir. Tienes escasez de insumos, pagas sobreprecio para conseguirlos y un alto manejo de costos fijos. Y entonces, ¿qué cosa es lo que siente el empresario? Un alto riesgo de caer en bancarrota. Ayer estuvimos viendo el caso, María Alejandra presentó un caso muy bonito, la verdad, el caso de Cine Colombia, ¿no? Donde cuando tú afrontas, cuando tú tienes un primer esquema de reacción hacia una situación de incertidumbre y de pánico, tú tienes la reacción natural, de nuevo, hoarding behavior. Oye, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acumular, en el caso del empresario, tengo que reducir, tengo que minimizar mis puestos fijos, tengo que tomar una decisión rápida. En el caso, si ustedes se acuerdan, el 16 de marzo inició la cuarentena en Perú, fíjense este tweet. Este tweet es el 16 de marzo y la noticia del 16 de marzo tenía que ver con una decisión de Cineplanet, donde se pedía, donde se estaba tomando la decisión de ceses masivos o despedir a personas en pleno estado de emergencia. Sea cierto o no sea cierto, esa fue la noticia que rebotó en medios, ¿no? Reacción, tratar de minimizar el impacto económico y financiero. Pero una vez que pasa esta etapa de reacción, tú deberías estar esperando otro tipo, esta etapa de pánico, oye, tengo que tratar de racionalizar mis decisiones. ¿Qué cosa tengo que hacer para poder responder ante la situación? Y lo que vemos todavía, y esta es una noticia de hace unos días atrás, esta noticia que ven en la parte de abajo de la presentación, ves que 28.000 empresas están presentando suspensión perfecta de labores. Entonces, uno no puede vivir o no puede afrontar este panorama solamente con el lado de reducción de costos y reducción de ingresos. Es un más, tienes que tratar de optimizar operaciones. Y eso creo que todos los empresarios que estén acá y todos los que tomamos decisiones en organizaciones sabemos, tenemos que optimizar los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos no sabemos hasta cuánto van a durar y los tengo que optimizar. Y eso en el plano personal. Las personas que no son empresarios y que tienen un fondo, bueno, la idea es, oye, ¿cómo hago para maximizar mis recursos, dado que viene un proceso de incertidumbre y de carencia? Entonces, ese es un espacio, un espacio que se tiene que discutir y se tiene que tomar. Pero es el único espacio. Y ahí comienzo a pensar y comienzo a entender, a tratar de identificar algunas frases que podrían resonar y que podrían ser injustas, ¿no? Y una frase que, claro, siempre se pone a la pisa, es esta de Milton Friedman, ¿no? La única responsabilidad social de una compañía es proporcionar utilidades a sus accionistas. Esta reacción de suspensión permanente o suspensión temporal de empleados, recorte, ¿qué malas son las empresas? No, no son malas. ¿Qué mal es este, este, esta frase que se pueda poner en un foro como este? La verdad, si nosotros comenzamos a pensar cuál es el, el, el argumento de este artículo muy provocativo de Milton Friedman, el argumento es, primero que nada, el, el, las empresas no son responsables, los gestores son responsables, las personas son responsables, y si tú contratas un gerente, lo que haga el gerente con su ingreso, con su tiempo y sus recursos propios, es tema del gerente, no hay un tema, no hay un tema de agencia. O sea, si tú eres gerente y quieres agarrar y destinar ciertos dinero para luchar contra la, contra este, la, de, de, como se dice, o apoyar medio, medios, este, proyectos medioambientales, es tu dinero, si tú quieres, este, agarrar y educar, dedicar el tema de parte de tus ingresos a soportar la educación, es tema de tus ingresos, este, o de tu tiempo, si quieres hacer labor social, hacer construcción de algo apoyando algún tipo de proyecto ese es tu tiempo tus recursos y tus ingresos pero cuando tú administras recursos que no son tuyos tú aplicas un tax tú aplicas un impuesto y ese impuesto se lo aplicas primero al accionista, al dueño de la empresa y se lo puedes aplicar también al usuario, al cliente si tú agarras y por ejemplo dices oye, ¿sabes qué? voy a dedicar cierto porcentaje de mis ingresos a apoyar cierta causa social lo que haces es de alguna manera taxar, porque tu estructura de costo sube y poniendo tus precios y el precio que paga el consumidor sube y lo mismo, si tú dices, oye, voy a agarrar parte de mis ingresos a cierta acción le reduces las utilidades a los empleados, entonces taxas al empleado le sacas impuestos al empleado, y ese es el razonamiento que él pone y además dice oye, ¿y qué capacidad tienes tú para elegir cuál es el proyecto que tienes que apoyar? y la eficiencia de la ejecución del gasto nunca te hemos elegido a ti nunca estás en esa posición porque has sido eficiente en eso sino porque eres eficiente en el manejo de en el manejo de una empresa en el manejo económico, financiero estratégico de un negocio y tú lo que tienes que hacer es tratarlo de hacerlo crecer ese es el argumento que hay detrás de este artículo contra provocativo de Milton Friedman el gran tema es que asume que es una suma cero lo que tú dedicas a responsabilidad social lo que tú dedicas el entorno no necesariamente tiene que ver o quita lo que tú puedas ganar por otro lado es una suma cero lo que tú das a uno lo pierde el otro y en realidad sobre todo para empresas que que tienden a tener un comportamiento o una presencia más visible en los países en los distintos países en los cuales nosotros nos desenvolvemos lo que vemos es que no es una suma cero las empresas no empiezan de cero las empresas han venido construyendo a través de una serie de señales a lo largo del tiempo y esas señales se convierten en un contrato psicológico un contrato entre tú como consumidor de una marca y yo como marca tú esperas ciertos comportamientos de mí como tomador de decisión y de mi marca que se comporte de una manera consistente con lo que ha venido siendo y eso habla de la reputación de carácter que mencionaba Juan Fernando y María Alejandra el día de ayer entonces no es que las empresas puedan agarrar y decir bueno yo empiezo de cero a mí nadie me conoce yo puedo tomar las decisiones que a mí me convengan no es cierto porque tienes una especie de contrato un contrato donde la gente agarra y tiene expectativas sobre ti como marca expectativas sobre ti como compañía y eso no es fácil de romper o de olvidar las empresas mientras más antiguas mientras más grandes mientras más exitosas mientras más reputadas se hayan sido son más visibles y más susceptibles de castigo castigo entre comillas castigo en decisiones de compra existen esos contratos esa pregunta que dice existen contratos psicológicos entre marcas y consumidores en realidad no es una pregunta no debería ser una pregunta es una afirmación entonces si tú pretendes ser si tú pretendes ser una marca que sobreviva esta gran depresión lo que tú tienes que tratar de hacer es ser consistente con tu mensaje si ese mensaje había sido valorado y te agregaba valor antes del COVID lo tienes que cuidar como oro porque esas marcas que trabajaron de manera eficiente este tema reputacional antes del COVID son las que si comienzan a a a este eh desligarse esa historia de ese eh de ese mal manejo o de esta situación tratando de aprovechar y solamente enfocarse en cómo hago para maximizar ingresos son las más susceptibles de recibir un castigo por parte del consumidor las empresas están siendo egoístas inicialmente no pueden serlo las empresas están reaccionando y estamos todavía muchas en reacción 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 estamos en la primera etapa oye hay un nuevo normal hay un nuevo normal tienes que reaccionar tienes que cambiar tienes que buscar formas distintas para afrontar una situación que es distinta y de hecho Mitchell en la siguiente presentación nos va a dar cómo Argentina está afrontando de distintas o los empresarios argentinos están identificando eh cómo afrontar esta situación de manera distinta en distintas posiciones las empresas están tratando inicialmente de afrontar una situación pero esa situación no necesariamente eh va a permanecer siempre ¿no? si ustedes se dan cuenta y traté de ver oye qué tan fácil es desligarte de la reputación ¿no? si ustedes ven he agarrado dos rankings de hace pareciera millones de años atrás ¿no? del 2019 parece que el ¿cómo es? este estamos tan metidos en esta situación del COVID estamos tan enfocados en lo que tenemos que afrontar el día a día y hace un año esto es lo que se discutía empresas que cuidaban a sus empleados y Cine Planet en el puesto 19 dentro de los cinco primeros posiciones del ranking de Merco que es un monitor de medición de reputación tenemos tres bancos una cervecera y dentro del top 50 tres AFPs como las empresas más reputadas del Perú ¿y qué vemos durante el COVID? ¿qué vemos qué tipo de comportamiento tenemos? el día 17 de marzo un día después de la pandemia de la declaración de la primera cuarentena el sindicato de Bacus está reclamando que los estaban obligando a trabajar un stakeholder importante dentro de la empresa percibía que el empleador no se preocupaba por ellos y se preocupaba por la generación de de ingresos y que trataba de sacarle la vuelta a la ley encima días después 15 días después nos llegó un a gran parte de las personas que están en esta en esta sala quizás nos llegaba por Twitter el hashtag liberen la chela oye liberen la chela en paralelo en Piura había una explosión de COVID y colas por comprar cerveza una reacción una contrarreacción de hecho fue tendencia en Lima la tendencia número número dos liberen la chela pero al final recibió un castigo muy fuerte por parte del consumidor recibió una ola de críticas y se trató de desligar pero no fue muy fácil el tema vimos que tres bancos estaban en el top cinco del ranking bancos el sector bancario está sumamente criticado antes durante el inicio de la pandemia y ahora también por este tema del cobro de intereses cuando mucha gente no puede generar dinero no estoy diciendo que no cobren estoy diciendo que está siendo criticado y tanto es así que el BCR bueno el Congreso está presentando proyectos de ley para congelar el pago de intereses y el BCR está diciendo oye me vas a matar la economía me estás matando la economía no puedes tocar el sistema financiero porque se cae todo como si fuera un castillo de naipes pero dentro del si ustedes comienzan a ver la cantidad de proyectos que hay proyectos de ley de este nuevo Congreso o del Congreso y el nuevo no es el foro para discutir qué tan bien o qué tan mal es este Congreso solamente son hechos hay dos sectores que concentran la mayor cantidad de iniciativas de ley uno es el banco y el otro es la AFP tema de eliminación de un sector que estaba siendo hasta el año pasado bastante reputado y que tenía vaivenes porque cada vez que el sistema le iba bien en temas de retorno aplausos cada vez que venía mal comenzaban las críticas y la falta de la falta de empatía y la falta de alineamiento entre el gestor de fondos y el dueño del fondo de nuevo un problema de agencia entonces si ustedes se acuerdan un poco inicia el tema del COVID los fondos obviamente sufren una caída estrepitosa se generó un sentimiento anti AFP muy rápido y el Congreso sacó una ley donde se podía retirar hasta el 25% de los fondos previsionales hasta 12.900 soles y claro y eso iba a ser sumamente perjudicial para la economía y para el sistema pero se forzó y se aprobó en el medio en el medio de toda esa discusión AFP Prima aprueba el reparto de dividendos de sus utilidades tema reputacional muy fuerte es un tema un tema que no es ilegal y acá sí quiero empezar a hablar rápido ya acá estamos viendo quiero comenzar a hablar un poquito de teoría para ver oye qué tipo de reacciones entonces esperas claro el tema no es cumplir la ley las empresas luchan compiten y aspiran no solamente tener más market share sino lo que aspiran buscan y quieren es tener más legitimidad porque eso esa legitimidad ese fit te permite de alguna manera responder ante incertidumbre y eso lo tienes que cuidar como oro ese fit se da a través de distintos procesos hablé o presento acá dos artículos que realmente revolucionaron la teoría institucional por el lado sociológico que tienes a Di Maio y Powell con The Iron Cage y tienes a Scott y tomando Scott si tú quieres alcanzar legitimidad tú tienes que tener en cuenta claro los elementos regulatorios pero es claramente insuficiente como ustedes pueden percibir de este ejemplo anterior AFP prima aprueba millonarios repartos de dividendos no no es ilegal dos dos otros elementos institucionales que se deben de considerar uno es el marco o el elemento normativo que tiene que ver con es aceptable este comportamiento es aceptable es moralmente aceptable y el otro es si el comportamiento organizacional está en línea con la aceptación cultural o con los patrones culturales de un país este tema normativo este tema de autorización moral es fundamental para entender qué cosas pueden o no pueden hacer las empresas de aquí al futuro y claro el futuro este no es de acá 50 años no hay mal que dure 100 años ni pueblo peruano que lo resista para 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 Daniel Peredo no hay mal que dure 100 años qué va a pasar este con el COVID y bueno cada quien tiene sus sus indicadores eh muchos expertos están diciendo que estamos llegando al al periodo más crítico y después de la de este periodo crítico arrancamos un tema de caída ¿no? un tema de este eh de back to the normal ¿no? no es que va a desaparecer de un día para otros ustedes ven la curva la curva va más allá de septiembre para estar en los niveles de mayo que no es no es back to normal pero termina termina cerrando termina cerrando eh una etapa vamos camino al cierre de una etapa en el tema de salud y eso quiere decir que temas de confinamiento permanente temas de 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 problemas relacionados a la salud van a existir pero en mucho menor medida y en temas económicos si comenzamos a ver expectativas de CEOs a nivel mundial lo que vemos es que el impacto del COVID ha sido muy alto y se espera que sea muy alto en los próximos 12 meses y debería tender a bajar hacia el segundo año ¿no? este es un un estudio de Morrison & Forster y un estudio de de Fortune a los CEOs ellos decían bueno el 14% regresaremos al nivel de actividad económica anterior a la pandemia en el 2021 el 14% o en el 2022 el 52.4% o sea más o menos el 70% del este 67% de los CEOs preguntados a nivel internacional creen que hasta el primer cuartel del 2022 se va a sentir el efecto de la pandemia ¿qué cosa se espera en Perú? este es un estudio de apoyo consultoría de junio del 2020 se espera que la recuperación del tamaño de mercado se dé principalmente entre el 2021 y el 2022 Jorge Guillén un destacado economista de nuestra plana docente considera que la recuperación podría darse a partir del segundo del segundo trimestre del próximo año y algunos otros analistas Walde Espinosa menciona que la recuperación tardaría tres o cuatro años el consenso no hay consenso pero parecería que sobre el final del 2021 deberíamos estar pensando en una recuperación económica también entonces este ¿qué hacer? las cosas van a cambiar esta frase me pareció bastante relevante ahora una crisis es una cosa terrible para desperdiciar y claro podrías decir oye ¿cómo piensas en 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 una frase como esta en un momento como este? bueno welcome we are in a crisis estamos en una crisis y y el espíritu es oye ¿cómo nos reinventamos? ¿cómo pasamos de la etapa de reacción a la etapa de adaptación y de resistencia? este ¿qué cosa vamos a ¿cómo se va a afrontar el nuevo normal? ¿cómo cómo vamos a estar vamos a qué cosa es lo que se nos va a venir? ¿qué cosa es lo que tenemos al frente? muy en el corto plazo mercado peruano este capacidad de gasto mínima se reduce de manera significativa vamos a seguir estirando nuestros recursos vamos a seguir comportando de esa manera y ¿qué busca el consumidor? va a tratar de encontrar aquellos productos que le generen mayor retorno mayor duración mayor menor inversión entonces mucho espacio hay para V-brand mucho espacio hay para comenzar a pensar en productos B o formatos distintos no el formato de un año formato de un mes no el formato de un mes formato de una semana seminarios ¿no? este consumidores evitarán lugares donde se perciba muy poca concentración de personas y de hecho de nuevo es mercado peruano en el caso de restaurantes 70% de la gente va a reducir su presencia en restaurantes 66% en centros comerciales 63% en cine 62% en discotecas 62% en turismo eso es lo que viene eso entonces tienes que tratar de reinventarte el caso de Cine Colombia ayer por eso me pareció sumamente relevante de ver porque tú puedes decir oye elimino toda mi plan adocente igual tienes costos fijos que afrontar salvo que te declares en bancarrota y te olvides y le tires la pelota a otro a otro actor pero igual tienes una una serie de costos fijos que afrontar que van más allá de la persona del empleado y entonces en lugar de pensar oye I am screwed estoy muy mal estoy fregado comenzar a mirar el otro lado ¿cómo hago para salir de este problema? ¿cómo transformo este problema en una oportunidad? y hay algunas cosas que quizás tienen que ver con el comportamiento esperado y que quisiera resaltar el consumidor ahora ya no es voy a agarrar y voy a consumir y ya voy cerrando y ya voy cerrando los consumidores van a entender van a entender que su consumo impacta impacta en ellos en sus familias pero en la sociedad y entonces el comportamiento responsable se va a dar a través de sus compras y entonces ¿qué se espera? un nacionalismo en consumo por ejemplo ¿es apropiado o deseable o moral consumir productos de otros países? ¿va a haber un tema de nacionalismo? yo me animaría a decir que sí yo me animaría que campañas como las que tenía Intradeco hace años antes de que lo compre Alicor consume peruano porque el consumir peruano da puestos de trabajo van a ser una norma y el contrato psicológico que establezcas ahora va a ser mucho más fuerte que el antes de crisis porque has estado allí entonces son temas que tienes que cuidar esto ¿cómo se refleja con tendencias internacionales? si ustedes ven este estudio de Fortune que les había hecho referencia nacionalismo va a incrementar si las empresas comienzan a poner prioridad a rentabilidad y no a comportamientos adecuados a las personas va a perder mi confianza para siempre y el cómo se comporte una compañía durante crisis va a tener un impacto directo en cómo mi disposición a comprar una marca en el futuro y lo que vemos son algunas señales primero de responsabilidad social primero qué se esperaría de las empresas y en muchos sectores comida AGE donando productos al hospital de Iquitos justo en el peor periodo de Iquitos el BCP que comienza a trabajar una campaña que se llama Yo me sumo y recaudó el equivalente a 10 teletones no una teletón el equivalente lo recaudó en 10 años para distribuir 760 mil soles a 152 mil hogares las empresas de telecomunicaciones que dan acceso gratis para Aprendo en Casa el programa de educación del Minedo y el programa de Alicorp pero más interesante que este apoyo social o este esquema de responsabilidad social tiene que ver con la reinvención y tratar de ser responsable con los empleados pero también buscar oportunidades de generación de ingresos y los casos son algunos de los casos no todos los casos Pastelería San Antonio que se transformó en un minimarket era un restaurante no tenía operaciones bueno trabajaremos una línea de minimarkets Platanitos que vende ropa tiene una línea de platanitos food impresionante es un marketplace lo transformaron de un día para otro y comienzan a responder de esta manera a los a un entorno donde nadie está comprando ropa y está generando tráfico y generando una percepción positiva Rústica transforma sus restaurantes a minimarkets y uno que me pareció realmente impresionante y esta es una apuesta y claro que claramente es una apuesta y no sé si será lo suficientemente buena es esta de Casandina que crea un nuevo concepto de Miraflores que se llama Casandina Home que lo que hace es brindar espacios de alquiler para personas en Miraflores que pueden ir hasta desde 700 dólares a 350 dólares mensuales en el centro de Miraflores estas son oportunidades o señales de gente que está buscando reinventarse pensar cómo es que encuentro una oportunidad en medio de este caos y quiero terminar básicamente con una frase que la dijo o se le atribuye a Sócrates el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en pelearte con lo antiguo pero en construir lo nuevo y eso nuevo tiene que estar ligado a expectativas de personas a lo que está normalmente aceptado si eres una marca que ya existe regresa a tus valores si eres una marca que se va a lanzar fíjate en lo que el mercado está pidiendo y con eso solamente me queda agradecer a ESAN a AIB LAC y a todos ustedes por estar presentes el día de hoy muchas gracias muy agradecido Armando por tu presentación excelente presentación bueno vamos a dar paso a algunas preguntas comento al público que ya estamos habilitando el chat mientras se preparan las preguntas Armando aprovecho para hacerte una consulta tú has hablado de que efectivamente la reputación antes del COVID y después del COVID va a variar hay muchas empresas que cometieron algunos errores hay otras que han aprovechado esto como grandes oportunidades mi pregunta va habría posibilidad de que estas empresas que inicialmente cometieron un error o no tomaron en cuenta el costo que iba a tener estas decisiones empresariales hay posibilidad de revertir estos temas qué acciones deberían tomar qué recomendaciones les darías tú bueno Oswaldo muchas gracias por tu pregunta y de nuevo es qué cosa es bien fácil acusar con el leo y decirle oye tú has hecho esto mal acuerda estamos en un periodo de reacción o estuvimos en un periodo de reacción y ese tipo de cosas se ven a nivel personal esa compra masiva eso eres tú uno mismo esa compra no la gente peleándose por cosas en la cola del supermercado eso eres tú eres tú te equivocaste eso no quiere decir que no puedes corregir el error yo creo que todavía estamos en tiempo de corrección de error y para eso tienes que regresar a tus valores oye ¿por qué he tratado de ser conocido? y tienes que tratar de encontrar formas primero de asegurar el negocio ¿cómo hago para asegurar el negocio? ¿cómo hago para alinearme o para generar ingresos en un entorno donde hay una clara restricción de ingresos? ¿cómo hago para mantener a la gente con ese nuevo entorno? y ahí ese es el trabajo que se tiene que comenzar a discutir y yo me imagino que muchas empresas ya están discutiendo ¿cómo me reinvento? ¿cómo es que hago? que mi empresa pueda generar dinero no solamente para mí sino para las personas con las que trabajo y eso tiene que estar acompañado de visibilidad ¿no? esquemas como con FIEP por ejemplo en la presentación he puesto si ustedes quieren ver todas las iniciativas sociales que se están haciendo por el lado privado les recomiendo entrar a la página con FIEP y comenzar a ver que las empresas no son the evil of the game son aquellas que te ayudan a de alguna manera generar empleo y contribuir a problemas que normalmente el gobierno no está en capacidad de resolver perfecto gracias Armando ya estamos recibiendo las consultas hay un par de consultas que son muy específicas pero creo que están un poco relacionadas a lo que tú estás comentando de qué hacer para lo que viene por ejemplo hay una empresa de reingeniería de procesos una pregunta sobre qué hacer cómo construir una reingeniería de procesos en una consultoría de tesis de grado hay otra empresa de eventos que después del COVID-19 sus clientes le han pedido que realice un reembolso ¿no es cierto? y ellos están quebrados financieramente creo que son acciones muy específicas a ver dice ¿qué estrategias se pueden tomar las empresas privadas para gestionar la cadena de suministros en tiempos de crisis? no sé si Armando tienes algún comentario sobre este tema específico ¿cuál de todos? ¿cuál de todos? a ver yo creo que las dos primeras son muy específicas yo creo que tú has dado unos lineamientos generales yo te diría a ver el tema de cadena de suministro que creo que se aplica a muchas empresas y muchos sectores ¿no? bueno hay unas que tienen sus particularidades pero en general habría alguna recomendación en cómo gestionar el tema de cadena del suministro bueno ¿qué cosa está pasando? está pasando que el problema de cadena de suministro de suministros actual ahorita se comienza a abrir ¿no? ¿por qué? porque hace o sea si tú vas unas semanas unas semanas atrás no había operación y si no hay operación no te pueden no puedes producir y si no puedes producir no te llega el producto ¿no? y funciona no solamente en empresas sino en compras personales tú entras a Mercado Libre haces la transacción y te dices oye ¿sabes qué? no hay el producto ¿no? ¿qué cosa está pasando ahora? se comienzan a abrir mucho más mucho más tipos de negocio o líneas de negocio y lo que haces es de nuevo sigues trabajando en esquemas de escasez y el paso es comenzar a ser muy agresivo en redes sociales para tratar de identificar cuáles son los insumos claves que necesitas ¿no? entonces si tú me preguntas este temas de de cadenas de suministros probablemente mi respuesta va a ser oye comienza a utilizar redes sociales para ver este quienes están en capacidad de darte el producto que necesitas en el momento que necesitas puedes trabajar con tus con tus proveedores normales pero adicionalmente los que no tenías mapeados y que sabes que existen pero después redes sociales abierto y a discreción para ver si hay algún tipo de producto que puedas conseguir como emergencia y tratar de generar siempre backups entonces lo que va a pasar ahora sobre todo en periodo de crisis es que lo que tú vas a tratar de hacer para poder cumplir es que vas a tener distintos proveedores de un de cierta categoría de insumos este y cada uno va a hacer backup del otro entonces en la medida que tú tengas confianza en el primero con ese te vas a quedar pero vas a probar más de uno probablemente para poder mover y poder proporcionar lo que quieres proporcionar al final entonces respuesta corta ante pregunta bastante interesante y complicada básicamente usar proveedores antiguos proveedores que tenías mapeados pero muchas redes sociales para identificar quién puede y una vez quien pueda con él tratar de generar una relación y generar relaciones alternativas con otros potenciales abastecedores de la cadena básicamente es eso gracias Armando como el tiempo es corto voy a tomar dos preguntas más y yo sé que Armando va a compartir seguramente su correo para que puedan hacerle llegar algunas preguntas a ver hay una pregunta Armando uno de los asistentes consulta si a raíz de la pandemia es posible cambiar totalmente de giro de negocio como seguramente hemos visto en algunos ejemplos y después que pase esto volver a la normalidad del nuevo negocio esto es viable qué consecuencias traería qué opinas o sea lo que yo creo es que puedes generar una línea adicional a tu a tu línea en el caso de Platanitos no es que haya matado su línea su línea normal por ejemplo ha generado una línea adicional que es Platanitos Food y entonces le agregó unidades y opciones para mantener a la gente ocupada y seguir rotando el negocio lo que yo creo es que tú vas a agarrar y vas a tratar de expandir y algunas de esas expansiones te va a representar un negocio post-COVID y algunas de esas reacciones va a ser un negocio in the meantime durante el COVID idealmente lo que lo que debería pasar es que en esa búsqueda que es básicamente una búsqueda así una búsqueda con los ojos cerrados este y de de tratar de identificar oye debería ir por este lado o por este camino lo que tú deberías tratar de hacer es al momento de golpear das encuentras el hueco y a partir de ahí ese hueco tratar de explotarlo primero durante pandemia pero ver el potencial de este nuevo hueco ante después a la situación después de pandemia y pueden convivir los negocios o puedes separar los negocios o puedes regresar al negocio anterior pero en ninguno de los casos lo que va a pasar o no recomendaría que pase es que agarres un negocio que ha sido bastante rentable o adecuado antes del COVID lo saques de lado te quedes con este solamente y después saques este y regreses al anterior me parece que no sería una una decisión adecuada lo que yo recomendaría es generate una segunda línea de negocio una segunda línea de negocio como el caso que les acabo de mencionar genera la posición la posibilidad de ser un marketplace en comida o en otro rubro mientras mantienes tu operación este regular con bajo perfil y después veremos si esta crece por sí sola después del COVID y retomar por esta que sigues teniendo y sigues manteniendo perfecto Armando una última pregunta tiene que ver un poco con el plazo de los planes estratégicos como sabemos con esta nueva crisis todo se ha reconfigurado incluso las lecciones que hemos aprendido en las escuelas de negocio y hay una pregunta interesante relacionada con los plazos estratégicos ya nosotros no tenemos que pensar en los plazos tradicionales de largo mediano y corto comenzando en 10 años si no los plazos tienen que cambiar ¿qué opinas tú? no claro ahorita estábamos hablando con algunos ejecutivos y los ejecutivos nos decían estamos cambiando los presupuestos todos los días la planeación básicamente la búsqueda de fit constante sobre todo en periodos de crisis no te aguanta una planeación de 5 años inicialmente descubre que te funciona y de ahí mantenerte muy flexible muy flexible porque no sabes los vaivenes que vas a tener yo aprovecharía de hecho Viviana menciona el tema si eres una empresa que produce bueno produce Perú trabaja el tema nacional yo veo negocios internacionales por eso dar este consejo medio que va contra todo lo que yo estudio y el rector ve temas de negocios internacionales pero ahorita lo que se ve o lo que yo percibo lo que se viene es una 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 nueva este una nueva vertiente compra compra lo que produces porque hay un impacto en generación de empleo en bienestar y y exígele a esas esas marcas que que estás este a las cuales le estás comprando que sean transparentes con la información que tengan no solamente un propósito y entonces tú como marca tienes que poner la marca Perú el ser peruano muy fuerte este ser mantenerte muy flexible sobre todo en este periodo para ver qué cosas este eh funciona prueba muchas cosas y de repente te vas a dar con la sorpresa que vas a encontrar tu siguiente mina de oro este durante este periodo de crisis básicamente eso listo muy agradecido nuevamente Armando y este vamos gracias vamos a continuar entonces con la presentación ¿no? ahora tenemos un un expositor invitado con nosotros a ver listo y quiero dar la la bienvenida al profesor él es este tiene estudios doctorales en industrial and labor relation for cornell university graduate school es bachiller y maestro en empresas por la rotterdam school of management erasmus university de holanda tiene una especialización en temas de estrategia y organización y michelle germans tiene a cargo la conferencia titulada llueve sobre mojado respuestas empresariales ante el covid-19 en argentina michelle muy agradecido por tu presencia y dejo contigo al auditorio muchas gracias perfecto muchas gracias sofaldo muchas gracias primero gracias a todos por atender en el día de hoy mi agradecimiento a la autoridad de san y a ibi lac por brindar este espacio de compartir algunas experiencias y también el conocimiento que tenemos desde la desde la academia con respecto a la situación que nos toca y como llegamos a los demás hoy me toca exponer como último lo cual es todo un desafío claramente el desafío para mi es no destruir toda la excelente construcción que han hecho mis colegas pero también decimos en la academia que cuando venís después tenés el privilegio de poder pararte sobre los hombros de gigantes y en ese sentido lo que han hecho Juan Fernando María Alejandra Marcelo y Armando lo quiero tomar desde ese lugar lo que voy a intentar es construir sobre la base de ellos y combinarlo con lo que es la experiencia argentina si de esta ponencia lo que si hay dos cosas que me gustaría que lleven son las siguientes primero acá en Argentina decimos que no salimos de un repollo ¿no? básicamente las cosas no caen del cielo no salen no aparecen un día como así de alguna manera nosotros somos el producto de nuestra historia interactuamos durante esa historia con nuestro contexto y en ese sentido lo que ya empezó a mencionar Armando mirar para atrás entender de dónde vinimos ayuda a entender cómo actuamos en el día de hoy ¿sí? Segundo punto Alejandra y Juan Fernando hablaron mucho de una reproducción de carácter ¿no? basado en valores y en ese sentido pensando también en el proceso que mostró Marcelo con respecto de las reacciones que podemos tener frente a una crisis cuando toca una crisis se ve la hilacha ¿no? es decir se muestra la esencia y se refleja esa esencia en dos preguntas en la respuesta a dos preguntas ¿no? ¿cómo sobrevivimos? ¿no? y ahí hacemos lo que podemos ¿no? en cuanto a lo que es la reacción la interpretación del análisis y luego la articulación de la respuesta ante una crisis y después es cómo seguimos ¿no? donde claramente la reputación que hemos construido a lo largo del tiempo es muy importante porque de alguna manera y ahí vuelvo a lo que contó Marcelo ayer nuestra reputación está fuera de nosotros no es nuestra está en la percepción de influencers que la resignifican está en los ojos del público y nosotros lo único que podemos hacer es actuar tratando de dar señales que permitan una percepción en el público acorde y en línea con lo que son nuestras ideas de pasos a futuro entonces en este sentido yo creo que es importante pensar un poco y ahí voy a compartir mi pantalla me parece importante pensar en lo que es el contexto ¿no? si pensamos en lo que fue el COVID en Argentina en realidad empezó a tener relevancia recién a principios del año ¿no? y comúnmente se decía que era el bichito chino ¿no? recién el 15 de marzo empezó a tener una gravedad en la Argentina que el gobierno decidió actuar ¿no? la concepción de este es algo grave eso llevó a dos cosas muy importantes para los argentinos primero no se podía viajar más cosa que fue lamentado importantemente y aún más lamentado no hubo más fútbol después ya en abril apareció un estudio en Singapur que mostró que de alguna manera ya habíamos pasado por un pico y que a partir de ahí como verán más o menos a fines de junio ya deberíamos haber pasado por lo peor estamos aproximadamente a 10 días y parece que no es tan así ¿no? en su momento en abril la idea de zafamos ¿no? nos escapamos de esto mantuvimos la curva plana no ser tan así si miramos cómo es la evolución si podemos ver que hemos logrado en Argentina una curva relativamente plana ¿no? si miramos la cantidad de personas que se infectan diálegamente ha sido modesto en este momento sigue acumulando y en los últimos días ha incrementado rápidamente estamos en casi 35.000 personas infectadas también a nivel de personas fallecidas estamos últimamente con más o menos 30 por día nuevamente una curva relativamente plana que ha llevado a un total de un poco menos de mil personas en comparación con otros países tal vez esto puede ser un sueño del otro lado también podemos pensar que hay por llegar todavía también dentro de Argentina ¿no? si pensamos cómo impactó el coronavirus vemos hoy día que el virus impactó principalmente en la zona de mayor de mayor densidad poblacional tenemos aquí tenemos la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que más o menos representan una tercera o casi la mitad de lo que es la población argentina y claramente también las zonas de mayor dificultad de controlar los movimientos de las personas estamos hoy en el día 92 de nuestra cuarentena y en ese sentido vemos que hay un hartazgo social ¿no? la barrita que se está cargando hay en redes sociales infinidad de señales de personas que están realmente molestos que ya están cuestionando si las medidas están teniendo sentido si la cuarentena no habría que romperse y mirando a los políticos se está empezando hoy a hablar de una infectocracia donde el gobierno nos sugiere obliga y impone ciertas restricciones pero que de alguna manera también son cuestionadas y para peor en algunos casos los mismos funcionarios del gobierno no las cumplen lo cual siembra duda y hace muy difícil que como sociedad la gente cumpla eso es el COVID el escenario que nos toca en cuanto a este virus ahora como decía no salimos de un repollo Argentina bueno como ustedes saben tiene una historia de volatilidad económica bastante importante y en mayor medida también depende de lo que son sus vecinos si miramos la proyección del año pasado julio del año pasado vemos que para la región de América Latina la proyección de crecimiento era modesta positiva pero modesta esto obviamente antes de lo que fue el impacto del virus ya la Argentina venía difícil venimos de años de un déficit en lo que es nuestro presupuesto público y como verán en los últimos años eso se ha acrecentado y para este año se estima que va a haber un faltante en lo que es el presupuesto público de más o menos 12 puntos del PBI y eso se ve acá reflejado ¿no? ¿qué puede hacer un estado que dice que va a hacerse cargo ¿no? el estado en el caso de Argentina ha ofrecido compensar a algunas empresas dar apoyo económico hizo una fuerte inversión en lo que es la capacidad sanitaria de atender personas contratar personas para justamente mantener las personas en sus casas pero cuando ya vengo muy difícil económicamente hablando presupuestariamente hablando en un país donde el estado cumple un rol muy importante para tener una idea es más o menos una tercera parte de nuestro PBI donde ese estado es deficitario se me complica un poco si miramos una de las respuestas del estado es el tomar deuda ¿no? en este momento si vemos la deuda pública está en casi 90% del PBI complicado cuando se complica el tema de la deuda una vía de escape es pedir un préstamo en el FMI lo mismo que ha hecho recientemente Chile y seguramente otros países lo van a hacer Argentina le tocó hacer eso ya anteriormente y como verán acá a la derecha de la diapositiva el 61% en este momento son los principales deudores del FMI otra vía es cuando falta dinero es hacer mi propio dinero y en este sentido Argentina tiene una larga historia de sacar la maquinita e imprimir billetes de colores digo de colores porque cuando imprimís sin reservas que sustentan una moneda se genera inflación como ustedes sabrán el año pasado tuvo la Copa América Argentina terminó tercero bueno a nivel inflacional en el mundial también terminamos en el tercer puesto detrás de Venezuela y Zimbabue eso tiene un correlato si miramos el tipo de cambio en los últimos cuatro años vemos que ha empeorado más de un 650% versus el dólar eso para hacer negocios o para llevar adelante una empresa es muy complicado particularmente para por ejemplo empresas que fabrican autos que necesitan comprar insumos si pensamos en lo que viene a ser la exportación en sí a qué precios voy a liquidar si sé que todos los días hay una nueva cotización del dólar eso generó recientemente una novedad en realidad no tanto por novena vez la Argentina entró en default un contexto económico y por eso quiero enfatizar esto un contexto económico que hace muy difícil articular respuestas cuando comienza a llover sobre lo mojado este panorama económico hace que las empresas en general no tienen reservas entonces cuando pega una crisis de ese tipo la primera respuesta pasa por apuntar a supervivencia cómo hacemos para continuar es decir lo que estamos observando en el mundo empresarial argentino en este momento no es solamente una respuesta ante el COVID creo que hay que pensar en lo que está sucediendo como consecuencia de lo que es el COVID más una economía argentina en declive fuertemente y eso da pie a lo que vienen a ser las respuestas si miramos la primera y me quedo con la metáfora del agua bueno como ya Osvaldo anticipó yo soy holandés nosotros tenemos una relación muy especial con el agua holanda se generó ganando tierra al agua con lo cual muchas veces yo uso la metáfora del agua y sus vertientes la primera respuesta en realidad es una no respuesta es ahogo son principalmente empresas que realmente ya venían mal tenían una situación económica dentro de la empresa difícil y un mercado que estaba decreciendo para el FMI había proyectado para la Argentina un decrecimiento del 2% antes del COVID para este año están apuntando a un 9% más o menos cuáles son las empresas que están en situación de ahogo principalmente comercio minorista empresas medianas y pequeñas industriales generalmente con dificultades de mantener la producción el turismo y la gastronomía fuertemente afectados por las limitaciones en lo que es la circulación de personas y cuando pensamos en lo que ya venían arrastrando en realidad acá lo que se suman son problemas adicionales vemos una paralización de la capacidad productiva menor circulación aún menor circulación de clientes y antes circulaban clientes con billeteras muy pequeñas en este momento directamente no circulan después vemos interrupción de la cadena de pagos sistema de cheques que son cheques sin fondos el banco central ha tenido que garantizar que los cheques emitidos se iban a considerar y no aplicar multas en caso de no tener cobertura y precisamente una falta de capital de trabajo ¿qué se ve en la calle? vemos por un lado en los barrios vemos liquidación negocios que para hacerse de dinero liquidan su stock existente y que después bajan la persiana vemos minimización de gastos operativos hasta nivel de cerrar durante horarios en que hay menos personas circulando tenemos un estado argentino muy activo en cuanto a dar apoyo y hay un programa importante de lo que es compensación salarial este grupo de empresas es el principal receptor de lo que viene a ser esta compensación salarial empresas que comienzan a cerrarse y una reputación que en realidad no importa en este momento el foco está en sobrevivir no importa cómo el tema es seguir un poco en conexión con lo que decía Armando cuando mencionaba las cuestiones institucionales buscamos legitimidad pero para tener legitimidad hay que existir cuando no tengo la reserva porque ya se venía desgastando por la situación económica que venía arrastrando esto podría ser un tiro de gracia más que nada después tenemos un segundo grupo y ahí uso la metáfora de lo que es submarino entrando más profundamente en el agua esto básicamente son empresas que ya venían debido a la situación económica de la región y de la Argentina en particular que venían con procesos de reestructuración generalmente son multinacionales que observaron ya la tendencia de menor crecimiento y que han decidido ajustar su su estructura lo casi contradictorio en este sentido es que uno podría pensar bueno pero acá aparecen muchas empresas que tienen clientes directos un Unilever que vive de sus marcas el Latam y además hay empresas grandes que podrían tener bolsillos más profundos con reservas como para esperar reconfigurarse y seguir adelante ante menor volumen de negocio debido al COVID y también lo que es una menor posibilidad de seguir con su programa normal de reestructuración estas empresas han reaccionado de la siguiente manera está muy de moda en los círculos cooperativas seguir las empresas de Silicon Valley entonces la respuesta de estas empresas fue desde muy temprano ya en marzo empezamos a ver Unilever que de tres unidades de negocio según familia de productos unificó toda la estructura y dejó en la calle a mucha gente la idea en este caso fue acelerar las vinculaciones porque ya se estaba anticipando que podría haber una prohibición de despidos y de mover más que nada rápido limpito y rápido ahora en este proceso lo que más se rompió fue la gente mucha gente que tenían trabajo carrera promisorios y que en vez de romper cosas han roto personas impacto en la marca y no tanto en el caso de Unilever la gente sigue comprando mayonesa la gente sigue comprando artículos de limpieza con lo cual no tan grave creo que en ese sentido el mover rápidamente antes de que pegara de pleno el COVID les ha ayudado justo ayer cuando estábamos en conferencia otra novedad en Argentina la TAM ayer a la tarde anunció que deja de operar dejando por lo menos a 1800 empleados directos en la calle más una gran cantidad de familias que dependen de la operación de la TAM impacto en la reputación nuevamente yo creo que acá hay un tema de reestructuración que ya venía la TAM a nivel corporativo venía restaurando pérdidas en Estados Unidos tiene un concurso preventivo y las consecuencias se pagan en los mercados que peor vienen normalmente el contexto económico que de alguna manera condiciona agravando o aliviando la respuesta de la organización frente a este COVID-19 después y estos fueron los dos casos por tal vez un poco más más tristes uno de cierre o de liquidación y otro de profundización de lo que es reestructuración y achique acá uso una referencia una cita de en examen bueno solamente los peces muertos nadan con la cal corriente se dejan llevar mientras que hay vida podemos seguir intentando y en ese sentido como decía Armando muchas empresas inicialmente se han cerrado se han recluido más que nada para ver para reconsiderar recalcular y pensar en escenarios escenarios alternativas en este grupo vemos muchas empresas que prestan servicios esenciales o cuasi esenciales en particular lo que es la industria alimenticia el transporte y los bancos para que siga la vida económica claramente estos actores en la economía tienen que seguir funcionando problemas que tienen esas empresas bueno principalmente la preocupación por lo que es el contagio el personal los clientes uno no quisiera verse como un foco de infección y que eso termine en los medios o sea que tienen un efecto negativo para lo que es la reputación después dificultades en lo que es la cadena de suministro y muchas empresas que han tenido que invertir en lo que es infraestructura tecnológica últimamente vengo trabajando por ejemplo con un grupo agropecuario y me contaron que nunca se habían imaginado poder operar la cosecha de soja el transporte de soja a los puntos a los puertos y depositar la cosecha en los barcos para que se pueda exportar a los diferentes mercados mundiales desde sus casas ¿no? ahora claramente la pregunta venía bueno ¿y eso qué significa? significa decían que tenemos un montón de oficinas que están sobrando y que en realidad con una notebook y un mínimo de tecnología podían seguir funcionando no óptimo pero sí en modo de supervivencia mientras tanto y eso de alguna manera da pie a bueno repensar modelo de negocio ¿no? reconfigurar si miramos este grupo ¿qué vemos? ¿no? principalmente una gran sensibilidad a lo que son las preocupaciones sociales ¿no? búsqueda de asesoramiento y en algunos casos un pedido de apoyo estatal acá quiero dar un ejemplo que me parece que vale la pena pensar es el caso de los bancos y los jubilados ¿no? en Argentina tenemos un folclore que básicamente es que para para cobrar la jubilación la pensión generalmente los abuelos van al banco hacen una cola y como la primera reacción de los bancos había sido de cerrar justamente porque el papel es un transmisor importante del virus o por lo menos eso es lo que se piensa en este momento el sindicato de los bancarios había dicho mira no podemos manipular plata con lo cual simplemente van a tener que hacer todo el movimiento económico vía transferencia no habrá atención al público esto para la mayoría de la gente era aceptable pero claramente para los abuelos era un desastre ¿no? sus reservas que podían haber tenido se iban disminuyendo y apreció una desesperación por poder acceder a dinero en efectivo bajo esa presión el banco central decide que los bancos tienen que desarrollar un protocolo de atención a los abuelos para pagar jubilaciones y el primer día que se atiende al público se produce esta foto un escándalo tremendo ¿no? la concentración de gente que se ve bueno era una horrible propagación del virus a tal punto que la prensa internacional habla peste de lo que es la gestión de este de este movimiento y comienzan a pensar en los bancos que podemos hacer al respecto algunos bancos vuelven a cerrar otros bancos empezaron a poner personal en la calle para separar a los abuelos algunos poniendo cicitas ¿no? como consideración por los tiempos de espera pero un banco articula se reconfigura de una manera bien interesante eso lo quería compartir espero que funcione tecnológicamente es el banco Itaú de Brasil que en Argentina tiene una parcería en un mercado bastante limitada pero genera un impacto en la sociedad bastante interesante quiero compartir los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú por eso a todos nuestros clientes que lo pidan le vamos a llevar la jubilación hasta su casa porque queremos que no tengan que hacer una fila y que tengan que caminar tantas cuadras porque queremos cuidarlos más que nunca quédense en casa nosotros les llevamos la jubilación ahora los jubilados que cobran en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas sin filas sin esperas sin riesgos para su salud conoce más en itaú.com.ar barra jubilaciones bien creo que es un interesante ejemplo de cómo un banco puede llegar a reconfigurar su servicio por lo menos mientras tanto y también genera un impacto muy importante en lo que es su reputación esto fue recibido de una manera muy simpática principalmente por la sensibilidad que existe con respecto a proteger a los jubilados a los abuelos y en ese sentido espero que a nivel de reputación el impacto positivo también lleve a una mayor participación en el mercado cuando esto termina finalmente el grupo de empresas que aceleró pero aceleró o profundizó para el lado positivo en vez de reestructurar disminuyendo su exposición son empresas que ven una oportunidad en este COVID-19 se vieron favorecidas en eso son principalmente las empresas tecnológicas las de FinTech e-commerce y acá el mercado libre un Rappi Globo que en realidad para lo que es la operatoria no se ven tan afectados por el COVID-19 claramente las preocupaciones son manejar su imagen uno puede pensar en por ejemplo los Rappi Globo de este mundo que bueno ponen personas en la calle eso inicialmente se cuestionó un poco riesgo de contagio de personal y también el poder escalar la plataforma tecnológica de repente vemos que estas empresas reciben mucho más demanda que antes gente que comienza a probar y ahí hay que resistir a ver si el dimensionamiento de los servidores del software si pueden atender suficientes clientes al mismo tiempo pero más que eso mucho no cambió en realidad fue una oportunidad de ir a toda velocidad con equipamiento moderno y por eso pongo acá una lancha de alta velocidad con paneles solares que básicamente son empresas que ya estaban diseñadas para superar las restricciones de un movimiento físico en base a tecnología principales acciones van a darse a conocer si ya estaban en modalidad de crecimiento este es un momento para profundizar pensar en lo que son preocupaciones comunitarias la salud evitar contagio posicionar a la gente que está poniendo el hombro mostrarlos como héroes estamos parados detrás de vos nos importa y acá algunos ejemplos es un pedido ya que lo único que cambió fue dejar la mercadería en la puerta en portería del edificio y darse a conocer mercado pago la misma historia ya estaba ganando bastante porción de mercado pero al hacer una campaña de concientización y explicando al público cómo el no manipular dinero ayuda a frenar la propagación del virus canalizó al público de una manera excelente hacia el uso de su plataforma de pagos ahora bien ¿qué determina qué respuesta toma una empresa? y en este sentido vuelvo al inicio no salimos de un repollo nuestro posicionamiento y la estrategia pre-COVID determina en gran medida cómo actuamos durante esa crisis la hilacha la esencia lo que decían Fernando y María Alejandra sobre una reposición de carácter basado en valores bueno este es el momento que se ve cuando todas las capas de las reservas y lo políticamente correcto y el deber ser y lo que aprendemos en la facultad se terminan de sacar porque estamos en una situación para la cual no fuimos preparados y también porque no tenemos reservas ahí se ve como realmente veníamos creo que la respuesta tecnológica que las inversiones previamente hechas ayudan mucho a sobrevivir a esta etapa vemos en este momento empresas que por ahí tenían reservas un poquito las vuelcan directamente a inversiones en tecnológica tratando de integrar las operaciones generarse plataformas de contacto entre los empleados coordinación para seguir funcionando de manera basada en tecnología esto de alguna manera genera la posibilidad de hacer funcionar a la fábrica ahora claramente la medida en que uno está expuesto a la limitación del COVID pienso por ejemplo en gastronomía o el turismo eso claramente puede aniquilar lo previo por más tecnología que tenga si me prohíben volar los aviones claramente se me complica generar ingresos y después también la necesidad de actuar si yo para sobrevivir si yo veo que tengo el agua hasta el mentón voy a tener que empezar a patalear aunque no sepa nadar voy a tener que empezar a hacer algo si todavía tengo reservas bueno por ahí tengo la posibilidad de profundizar las estrategias que ya había iniciado ¿a qué me sirve esto? bueno la reputación no deja de ser un resultado de las acciones como decía Armando las acciones sí las puedo manejar después ¿cómo son percibidas? eso depende de los influencers que resignifican y el público en general que interpreta que observa lo que se hace en este sentido esta crisis creo que deja bastante en evidencia quién es quién después como en general ¿no? el comportamiento en realidad ante una crisis puede cambiar pero la esencia es la esencia entonces la invitación es entender lo que está sucediendo en este momento en un marco más amplio ¿cómo viene la economía? qué base tecnológica está instalada y después cómo es el accionar de los gestores de los directivos de empresas y sus empleados como para que uno puedan dar continuidad a las operaciones de la empresa y dos mantener cierta reputación darse a conocer para cerrar una última idea o en realidad más un deseo si miramos afuera en este momento estamos bajo la lluvia claramente pero como decía Armando también después de la lluvia debería salir el sol les agradezco mucho Michel muy agradecido por tu excelente presentación vamos a dedicar un tiempo algunas preguntas del público estamos habilitando el chat para que por favor puedan hacer las consultas a ver Michel mientras llegan las consultas te voy a aprovechar para hacerte una pregunta tú hablas en estos tiempos difíciles del COVID que debemos volver a nuestros orígenes a los valores y has introducido un concepto interesante hay muchas empresas que pasaron más allá de solamente la parte de sobrevivencia y todo el mundo ha estado pensando en reducir costos despedir gente ha tenido la iniciativa de dedicar cierto cierto sentido a algunas inversiones y entre ellas este temas de tecnología ¿no? yo creo que ¿qué piensas? ¿qué nos puedes explicar un poco más sobre ese tema? ¿por qué en situaciones de crisis es importante en algunos casos destinar un fondo a temas de reinventarse temas de tecnología por ejemplo? Bien yo creo que esta crisis primero y eso explica de alguna manera la demora de varias empresas para hablar de empresas más grandes ¿no? de tratar de analizar ¿no? si es algo pasajero o si se convierte como decía Armando en una nueva normalidad ¿no? el tema de invertir en tecnología ya venía venía desde hacia tiempo y vemos muchas empresas que han hecho grandes inversiones en gestión de clientes por ejemplo les puedo dar el ejemplo del barcito que tengo acá a la vuelta de mi casa es un bar donde pasa gente y se sienta a tomar una cerveza en un día de sol y también tiene una pequeña cocina donde puede preparar unas comidas ante el cierre forzoso el barcito dejó de vender cerveza y la cocina podía seguir funcionando pero obviamente con los cuidados importantes ahora ¿cómo se da a conocer el barcito ante un público que podría generar la demanda suficiente para hacer operar la organización y garantizar su supervivencia? ellos por depender de circulación de personas que entraban nunca habían hecho ninguna gestión de lo que es gestión de relaciones con clientes y lo primero que empezaron a hacer es poner un cartel en la calle seguimos funcionando si te gusta nuestra comida la puedes pedir llámanos acto seguido piden los datos entra en un whatsapp en un grupo de amigos del barcito a la vuelta y a partir de ahí empezaron a llegar pedidos de datos en este momento toda la semana me llega el menú especial con el descuento por ser amigo del barcito a la vuelta y con muy poco han hecho un recupero de lo que habían dejado de hacer o que en realidad nunca habían tenido necesidad de hacer que es tener una relación con el cliente más allá del que pasa y entra a tomar una cerveza la nueva situación les obligó a aplicar tecnología de una manera bastante rudimentaria pero efectiva como para cambiar su modelo de negocios ellos con muy poco lo han hecho en otras empresas si pensamos en el ejemplo que puse del banco esto claramente requirió una inversión superior cosa que en el caso de un banco se podía hacer pero hay muchas empresas que están en este momento viviendo un momento de tensión entre bueno si invierto esto para adaptarme a este escenario ¿de qué me va a servir? ¿cuánto tiempo voy a sacarle del jugo? y esto entra en lo que viene a ser un plan de funcionamiento de cara al futuro interesante interesante Michel acá tengo un par de preguntas a ver hay una no sé si tú tienes algún ejemplo relacionado más con el sector de salud que es uno de los sectores que como sabemos todos está en primera línea contra este COVID-19 y se ha visto afectado de muchas maneras ¿no? por ejemplo acá me preguntan cómo se puede posicionar el negocio de una clínica y por acá también me hablan de los procesos de un hospital no sé si quieres opinar algo sobre ese caso específico bueno la universidad a la que pertenezco tiene un hospital académico y uno de los principales preocupaciones era bueno cómo qué va a pasar con la atención primero la exposición del personal médico tengo que cuidar a los que nos cuidan y también gente que tiene problemas de salud de otro tipo que necesita ser atendido que no quiere ni estar cerca de personas que podrían tener haber tenido una exposición al COVID-19 en este sentido lo que estamos viendo en varios hospitales principalmente es la separación la generación de una unidad en particular o un piso en particular donde se lleva a la gente que podría tener haber tenido exposición antes del COVID-19 separación transmisión de tranquilidad en caso de que alguno de alguna persona del personal médico haya sido afectado blanquearlo lo peor que puede pasar a nivel reputacional para una empresa o una clínica es que comience en redes sociales el rumor están escondiendo acaso mucho más tener mucha transparencia o sea por un lado separación mostrar que uno está cuidando testeo claramente esto tiene un costo acá están preguntando por mejorar los procesos internos en lo que es gestión de salud creo que también hay una demora en lo que es la gestión tecnológica si uno piensa en manejo de archivos de expedientes de pacientes este es un momento donde tenemos que recurrir a teleconsulta por ejemplo la pediatra que atiende a mis hijos atiende vía WhatsApp para hacer un primer diagnóstico antes de moverse es un momento para pensar en telemedicina es un momento para pensar en lo que viene a ser asegurar la relación con las aseguradoras de salud que también están bastante expuestas y principalmente pensar en cómo usar tecnología para disminuir la circulación de gente Perfecto interesante todo lo que se está haciendo en el sector salud acá hay algunas preguntas más generales por ejemplo me consultan cómo se puede posicionar dice por acá esta ya la vimos cómo manejar una empresa en tiempos de crisis y qué estrategias se pueden gestionar para la recuperación de ella es una pregunta bastante general no sé si quieres comentar alguna estrategia específica que podrías recomendar acá entre los presentes tenemos muchos representantes incluso de empresas medianas pymes también sí yo creo que bueno Armando provocativamente puso como frase que una empresa tiene que generar utilidades yo siempre digo es verdad es como el combustible para el motor ahora para qué sirve un motor si no tengo destino en este sentido yo creo que tener una orientación hacia quién es mi cliente qué le está pasando cómo le puedo servir ese complemento necesario una empresa fue creada para servir a sus clientes entonces tiene una audiencia que claramente tiene que ser servida ante una crisis es posible que esa audiencia tal vez no disponga de medios no requiere más el servicio o el producto que puedo brindar y ahí aparece un poco fue también una consulta en la exposición anterior si puedo cambiar el modelo de negocios sí claramente ahora generar la novedad no es fácil generalmente vemos diversificación de canal de producto pero relacionada ¿por qué? porque puedo aprovechar parte de lo que es la base instalada de los conocimientos de mis empleados de los contactos que tengo con clientes de la infraestructura que tengo y la puedo reutilizar en este sentido el salto de un modelo de negocios al otro es menor garantiza una supervivencia permite explorar si ese es un modelo de negocio que podemos profundizar agregar un poco lo que decía Armando o si después de esta crisis después de haberme permitido sobrevivir si hay que abandonarlo ¿no? pero es una evaluación constante perfecto acá hay una consulta sobre existirá o habrá un empoderamiento sostenido de los servicios profesionales in-house sabemos que las empresas lo demandan ¿no? me parece que está referido un poco a los ejemplos que comentaste del barcito también el ejemplo de la pediatra ¿no es cierto? ahora creo que hay una orientación hacia los servicios in-house a ver no sé si quieres comentar algo al respecto si yo creo que las empresas en gran medida están descubriendo que tienen una base de capacidades instaladas ¿no? in-house impresionante que en realidad en la operatoria normalizada orientada a eficiencia generalmente no activan ahora si uno piensa en cómo sobrevivimos ¿no? es una pregunta muy distinta a lo que es cómo operamos eficientemente en un entorno estable lo que buscamos es generar rutinas que nos permiten eficiencia ¿no? y de esta manera nos vamos armando ¿no? nos vamos haciendo unos productos y dos en un momento de crisis de incertidumbre necesariamente necesitamos experimentar a ver dónde está esa avenida que me lleva a un modelo de negocio diferente a un modelo que me permita sobrevivir y para experimentar claramente el aprovechar lo que es mi capacidad instalada me sirve ¿no? en este sentido veo un replanteo de muchos jefes que normalmente tenían que como trabajo enfocar a las personas en que hagan lo que estaba diseñado como proceso y en este momento es mira no tengo la respuesta confío en la capacidad instalada que tengas el ejemplo que mencionaba de la empresa agropecuaria ellos gestionan el 20% de la cosecha argentina en su totalidad claro uno de los directores me confiaba y dice mira tengo que replantearme a mí mismo porque en realidad nunca pude dar ninguna directiva concreta sino dar alguna sugerencia si pensaste en esto pensaste en lo otro y el equipo que tengo logró en base a sus capacidades logró llevar adelante el proceso de una manera distinta con lo cual servicios profesionales internos claramente son necesarios son las capacidades de las cuales ya dispongo y que me permiten experimentar y buscar articular ese nuevo modelo de negocio que estoy necesitando para mi supervivencia y tal vez para una nueva línea de negocio de cara al futuro perfecto muchas gracias vamos a tomar una última pregunta por el tiempo ¿tienes alguna recomendación para los pequeños emprendedores sobre todo cómo van a poder sobrevivir en esta crisis y si el comercio electrónico va a poder repotenciar o ayudarlos a darles visibilidad en esta coyuntura? a ver yo creo que una de las ventajas de los emprendedores que están acostumbrados a exprimir agua en las piedras y de hacer todo o de todo uno mismo eso genera una agilidad muy importante en estos momentos donde la adaptación es necesaria ahora también creo que hay que ser realista cuando la demanda es muy flaca donde el capital de trabajo es menos accesible decir no bueno ok doy una vuelta en el aire y todo va a salir bien creo que pecar de optimismo excesivo esto es un momento difícil en este sentido las organizaciones más pequeñas tal vez tengan la ventaja de tener menos costos fijos generalmente los emprendedores en ámbitos más dinámicos buscan variabilizar su estructura de costos lo cual en este momento los expone menos están menos comprometidos y también esos mayores grados de libertad les va a permitir reconfigurarse de manera más ágil pero soy el primero en decir que este es un momento difícil perfecto muy agradecido Michel por tu excelente presentación bueno quiero tomar unos minutos simplemente como resumen de la presentación de Armando y de Michel quiero rescatar dos de las frases que nos han traído en el caso de Armando hay una frase de Paul Romer que dice una crisis es una cosa terrible para desperdiciar yo creo que definitivamente nos encontramos en un tiempo de recambio y nosotros podemos ver una crisis solamente desde el punto de vista negativo o podemos verlo como una gran posibilidad de hacer cosas diferentes y en el caso de Michel nos traía una frase de Ernest Hemingway que dice solamente los peces muertos nadan contra la corriente señores creo que nos encontramos en momentos que exigen lo máximo de nosotros mientras nos quede un aliento como organizaciones como corporaciones tenemos que seguir haciendo el intento de seguir adelante como parte final de este segundo encuentro empresarial quiero cederle la palabra invitar al profesor Eddie Morris Eddie Morris quien es director de nuestro MBA de ESAN que les va a dirigir unas palabras y va a despedir y clausurar el evento profesor Morris dejo a su disposición el público en el Mientras tenemos al profesor Eddie Morris, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han estado presentes tengo acá entendido que hemos tenido en cierto momento de la conferencia más de 300 personas conectadas un gran grupo vía Zoom y otro grupo vía Facebook Live también quiero aprovechar para agradecer a este grupo del MBA que ha participado y que nos ha apoyado un grupo de apoyo Vanessa, Verónica, Kelly, Claudia, Ismael Alex y Carla que han estado con todos nosotros creo que detrás de este tipo de organizaciones también hay un grupo de apoyo que está constantemente velando para que estos eventos tengan realmente un nivel como el deseado a ver vamos está por acá el profesor Eddie Morris a ver Osvaldo parece que Eddie tiene problemas de conexión tiene problemas de conexión ya entonces voy a aprovechar primero para agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy y los que estuvieron ayer empezando por los presentadores Michel, me encantó tu presentación el día de hoy muchísimas gracias muchísimas gracias por el esfuerzo a la comunidad de San muchísimas gracias por su participación han habido más preguntas de las que pudimos manejar quedamos a su disposición a través de medios virtuales correo o cualquier otra otra forma de interacción para poder estar siempre con ustedes el rol de la escuela de negocios y de la universidad es básicamente estar de apoyo en los momentos en los cuales el empresariado nos necesita nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que esto continúe para poder salir saliendo adelante y nada más agradecer a todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias y hasta otra oportunidad no sé Vanessa si tú quieres decir algo gracias Naúd sí igual muchas gracias profesor Borda y a nuestros profesores invitados igual quiero que sean conectados porque nosotros como información estamos igual compartiendo conocimiento y con nuestros speakers que nos ayudan a estar al día en toda la información muchas gracias a todos los invitados muchas gracias a los asistentes igual estén pendientes a las publicaciones que tenemos en ESAM vamos a seguir haciendo estas charlas para que podamos podamos aprovechar todo el conocimiento de nuestra planta y nuestros partners y bueno tengan muy buena tarde buena semana y cuídense mucho gracias a todos gracias gracias a todos gracias Marcelo gracias equipo un abrazo gracias Armando gracias profesor gracias Marcelo gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video